La Caja de Ahorros presentó este jueves los resultados obtenidos en 2017 y los retos a futuro. A continuación, los detalles. Ante un panorama no tan alentador por el alto costo de las viviendas, la cartera hipotecaria de Caja de Ahorros creció 155 millones de dólares en 2017 con respecto al año anterior. Somos conscientes de que la vivienda es un tema muy importante en lo que es el núcleo familiar y nosotros como tal somos un actor importante. Somos el tercer banco en la industria bancaria otorgando créditos hipotecarios y en el año 2017 fuimos el banco que más hipotecas otorgó. Durante la presentación de los resultados de la entidad crediticia, se conoció que los depósitos totales crecieron 15%, demostrando el éxito de las iniciativas de promoción del ahorro. Me parece fantástico revivir, y no solo revivir, sino con hechos, que es lo más importante, nuevamente fomentar el ahorro. El ahorro es fundamental a todos los niveles, crear esa conciencia de ahorros que se había perdido, siento yo, es muy importante. La institución bancaria estatal alcanzó la utilidad más alta de su historia, 41 millones de dólares. Jessica Tazón, Econews.